Venezuela estaba sumida en una gran depresión, en una suerte de inmovilización y si se quiere, en una suerte de apatía frente a la tragedia que nos estaba tocando y que nos sigue tocando vivir a millones de venezolanos. Una tragedia que tiene nombre y apellido, el gobierno de Nicolás Maduro, que hoy se ha convertido en una dictadura, pero que esa dictadura se traduce en hambre, en desolación, en tristeza, en muerte, en gente que tiene que hacer larguísimas colas para poder conseguir pan en una ciudad donde ya ni siquiera el pan se consigue a diario. En un país donde la gente tiene que hacer larguísimas colas para poder comprar medicinas y a veces comprarlas en un mercado negro que hacen que gasten muchísimo más de lo que debería costar una simple medicina para la atención y que lamentablemente ha cobrado vidas humanas. Una situación en la cual los venezolanos tienen que salir rezando para poder pedirle a Dios que puedan regresar a sus casas con vida producto de una violencia que todos los días cobraba y cobra vidas humanas. Una situación en la cual los venezolanos nos preguntábamos ¿será que no tenemos derecho a poder tener dignidad, a vivir en un país donde la felicidad sea alcanzable, donde la gente pueda echar palantes? Y hace 62 días vimos desde la Asamblea Nacional un acto de rebelión pacífica pero contundente por parte del presidente de la Asamblea Nacional y de los diputados de la Unidad Democrática cuando Julio Borges rompió la sentencia de la Sala Constitucional que hizo que Venezuela entrara en una dictadura formal, represiva como la que pocas veces se ha visto en América Latina.